De mismo modo acabara la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. 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 Hagan esto en conmemoración. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevarán su perfección por la caridad. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de los enfermos. Ten misericordia de aquellos que están pasando por momentos difíciles, que están cruzando por momentos muy fuertes en sus vidas. Y así con María la Virgen Madre de Dios. Y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos. San Agustín. San Alberto Hurtado. San Anodo Chansa. Santa Teresa de los Andes. Vyata Lara de Cuna. San Miguel de los Ángeles. Y todos los santos. Y cuánto quiero en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Dios Cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti Dios Padre impotente. En la unidad del Espíritu Santo. Tu honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y a mi Dios Padre impotente. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Libra de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que engrados por tu misericordia vivamos siempre en vez de pecado, y protegidos de toda perturbación. Amén, Amén. 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 Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Queridos hermanos, Cristo, segunda persona de la Santísima Unidad, hoy nos ofrece su cuerpo y su sangre. Con devoción, acerquémonos a comunicar y lo hacemos cantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!